Se sigue ocultando información a la gente, los escritos que nos hablan de nuestro endeble conocimiento del mundo deberían ser revisados y actualizados, porque descubrimientos recientes ponen en tela de juicio todo lo que daban por supuesto hasta ahora. La pobreza mental de la mayoría de los científicos ya no tiene sustento alguno, y al igual que el ídolo de barro, solo cae por su peso. Lamentablemente la élite que gobierna a la mayoría del planeta no lo permite, prolongando todo en el tiempo, y apelando al olvido, y a la no investigación seria de estos lugares, comprometedores a los intereses mezquinos de una ínfima parte de la sociedad, aquella que maneja los hilos del mundo, negando a la mayoría una más profunda comprensión de nuestro pasado, que con estos descubrimientos por parte de gente que sí realmente está interesada y empeñada a romper con una hegemonía del conocimiento que de estas cuestiones solo pocos quieren poseer, para su único y exclusivo uso, harto ya difícil de hacerlo, con la gran fuerza que investigadores independientes y divulgadores nos hemos comprometido a mostrar, para beneficio de la humanidad, intentándolo a pesar de todo. La ciudad sumergida frente a Cuba, la mítica Atlántida, o una civilización desconocida, esto es Contacto con la Ciencia, Programa de Divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Un antiguo complejo con grandes pirámides y estructuras parecidas a esfinges, fue encontrado fuera de las costas de Cuba, y hasta el momento que ya lleva 22 años de su descubrimiento, las autoridades aún no hacen nada por investigar en profundidad este enclave misterioso, que de hacerlo podría revolucionar la historia de la humanidad, al igual que otros lugares similares, de los que ya hemos hablado en este mismo canal, como Goblequitepe, Moenjo Daro, Nan Madol, Monte Buccesi, Pirámides de Bosnia y de Crimea, Galería Hiperbórea o Ruinas de Yonaguni, y otros aún pendientes de divulgación por nuestra parte, como La Anomalía del Mar Báltico, El Camino de Vimini, Golfo de Gambat, Porroyal, Pablo Petri y Duarca, reescribiendo todos los libros que hemos leído hasta ahora, y es quizás esta la gran razón por la que no quieren hacerlo. En el año 2000, una ciudad sumergida fue descubierta cerca de la península de Guanacabibes, en la provincia del Pinar del Río, Cuba. El tema despertó el interés de la comunidad científica nacional e internacional, porque según se dijo en un principio, pudieran haber sido construidas hace más de 6.000 años, incluso primero que las pirámides de Giza en Egipto. Otros, en cambio, afirmaron que podría tratarse de la mítica Atlántida, la enigmática ciudad de la mitología griega desaparecida en el mar y mencionada en los textos del filósofo Platón. El descubrimiento fue realizado por un matrimonio de científicos canadienses, la ingeniera naval Pauline Celisky y su esposo Paul Weisweg, quienes trabajaban para la empresa de comunicaciones digitales ADC. Ambos, en colaboración con el gobierno cubano, exploraban la península de Guanacabibes, en busca de barcos naufragados de la época colonial española que yacen todavía en esta región. Para su sorpresa, las imágenes de sonar que obtuvo el equipo mostraban estructuras geométricas, en formas de crestas y con siluetas piramidales, a unos 650 metros de profundidad. Un año más tarde, en el 2001, para obtener mayor precisión volvieron a explorar la zona, pero esta vez en compañía del geólogo cubano Manuel Iturralde. Reconocido por sus estudios en el campo de la paleontología, la reconstrucción del ambiente perdido del Jurásico de Cuba, y además por sus revisiones de la taxonomía del conjunto de plesiosaurios cubanos. Esta vez, los investigadores emplearon un vehículo operado a distancia para filmar las estructuras. Como resultado, se lograron imágenes más detalladas en las que aparecieron bloques de piedra de granito de aproximadamente 2 metros y medios a 3 de longitud. No fueron pocas las interrogantes que derivaron luego del curioso hallazgo en la mayor de las Antillas. Algunos atribuyeron la perfección de estas estructuras a la existencia de una ciudad antigua que se hundió por varios motivos. Selisky señaló que lo encontrado eran probablemente las antiguas huellas de una cultura local, que una vez se encontró conectando las 100 millas que separan a Yucatán del extremo occidental de Cuba, fueron sus textuales palabras, agregando, Las estructuras supuestamente construidas en tierra firme antes de quedar cubiertas por el mar pudieron haberse hundido por la actividad volcánica de la zona. Sin embargo, la teoría de si era parte de una cultura antigua radicada en esa zona fue desechada por Manuel Iturralde, quien afirmó, si tuviera que explicar esto geológicamente tendría un momento difícil. Hace 50.000 años no había la capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos para construir complejos edificios como estos. Aunque Iturralde tampoco desconoció que existen leyendas locales de los yucateros mayas y nativos que hablan de una isla habitada por sus antepasados que desaparecieron bajo las olas. Ya sea bien una formación rocosa de la naturaleza o una ciudad sumergida, el tema podría merecer cientos de estudios, pero la realidad es que no sucedió así. Hay imágenes del hallazgo y filmaciones del lugar, incluso alguna que otra referencia en internet, pero en investigaciones exhaustivas que permitan explicar de qué se trata en verdad, esas no existen. Entonces, ¿qué pasó con la ciudad sumergida de Cuba? ¿Por qué se han congelado hasta hoy las investigaciones? ¿Acaso no es un tema de importancia nacional, regional e incluso internacional? Cuando se omite información sobre este tema, eso por lo general trae miradas y conclusiones precipitadas. Lo cierto es que no han sido pocas las voces que afirman que el gobierno cubano encontró en la zona un yacimiento petrolífero. De ahí la gran ausencia de estudios sobre estas estructuras. Pero esto, ¿también es cierto? Las cuatro pirámides encontradas son de gran tamaño, y una de ellas particularmente presenta una estructura cristalina, como de vidrio o cristal. También se han hallado esfinges y otras estructuras fusiformes, debido al tiempo y la erosión del mar. Lo que más ha interesado a la comunidad científica han sido las escrituras y simbologías encontradas en las estructuras, y se ha podido identificar sobre el periodo preclásico de la historia americana central, similar a la avanzada cultura de Teotihuacán. Lo extraño del asunto es que habían sido anunciadas al mundo como auténticas, pero la repercusión fue y aún es mínima. Es extraño que fuera así, pero hay antecedentes pocos divulgados, que pasaremos a narrar. En los años 60, en la famosa crisis de los misiles cubanos, los norteamericanos llevaron a cabo una inspección en el fondo marino, y es allí cuando se topan con esta inmensa estructura submarina, de donde según dicen ciertos informes, los submarinistas estadounidenses saquearon el lugar, llevándose con ellos objetos de mucho valor y ocultando todo hasta hoy. ¿Qué fue lo que encontraron aparte de esos objetos? ¿Algún tipo de tecnología antigua? Seguramente algo más había allí. Se dice que podría tratarse de la Atlántida, una ciudad que hace 10.000 años estuvo habitada por una civilización avanzada, que tenía el poder de controlar la naturaleza. Platón, quien fue el primero en hablar de ella, dice que esta avanzada ciudad desapareció tras un gran cataclismo. Esto es exactamente lo que una persona vería si empieza a escanear el bloque de una ciudad promedio con esta tecnología, dijeron en ese momento los investigadores, y afirmaron también que todavía no entendían la naturaleza exacta de su descubrimiento, y planeaban comenzar un análisis minucioso del sitio en la península de Guanaaca Vives. La imagen que el robot mostró, decían, confirmó la presencia de enormes bloques lisos con apariencia de granito cortado. Algunos de los bloques fueron construidos en forma de pirámide, otros fueron circulares. Paulina Celisky, jefe de un equipo de investigación de nombre Advanced Digital Communication, había hecho un trato en ese momento con Fidel Castro para proporcionar libre acceso a las aguas territoriales cubanas donde buscarían los restos de barcos hundidos de la época colonial española que se cree están cargados de oro. Era un acuerdo generoso, ya que Paulina y su equipo deberían mantener el 50% de los tesoros que encontraran. La tecnología utilizada por el grupo de investigación era conocida como sonar de barrido lateral. Se basaba en un dispositivo de sonar submarino que realizaba exploraciones horizontales del fondo del océano. Las imágenes entonces se ensamblaban para formar imágenes más amplias del suelo del océano y de los modelos de computadora 13D. Después de escanear una región donde se suponía que había naufragio hundido, el equipo de cazadores de tesoros descubrió algo inusual. El sonar de exploración reveló geometría rectilínea, similar a la infraestructura de una ciudad. Las ruinas hundidas descansaban a media milla debajo del nivel del mar, unos 670 metros, y estaban compuestas de varias estructuras parecidas a las paredes, cimientos y otras características difíciles de explicar. Dada la profundidad del sitio, los investigadores primero estimaron que tenía más de 10.000 años de antigüedad, antes de la última, que sepamos, glaciación. Con todos estos sorprendentes datos sobre la mesa, Paulina y su equipo decidieron analizar a fondo el material obtenido. Lo que descubrieron a continuación fue realmente sorprendente. Estructuras parecidas a grandes pirámides, con una arquitectura lineal que las rodea, y un edificio misterioso que se asemeja mucho a una esfinge con tres patas. Después de este descubrimiento, catalogado por muchos entusiastas como el eslabón perdido de la ciudad de Atlántida, el equipo de investigación habría firmado un acuerdo con National Geographic que estaba destinado a arrojar luces sobre este asunto, mediante la difusión de una amplia cobertura del sitio antes del 2003. Sin embargo, National Geographic nunca hizo su parte del arreglo, y la historia se mantuvo bajo el velo en los años que siguieron. La extrema profundidad donde se localizaba el sitio hizo imposible para los buceadores hacer frente a la presión y fuertes corrientes, y la única opción viable que quedaba era el uso de un vehículo sumergible especial, con una cámara y un proyector adherido a él. El equipo de investigación tuvo ese privilegio, por lo que regresaron unos meses más tarde para un análisis en profundidad de la metrópoli hundida. Debido a que Paulina firmó un acuerdo de confidencialidad, es decir, de no divulgación, no se le permitió compartir con el público las imágenes que ella y su equipo habían obtenido. Sin embargo, un tuit le permitió revelar las imágenes, lo que fue suficiente para agitar las aguas del ocultamiento. La imagen reconstruida muestra lo que parece ser la plataforma sobre donde se había construido un templo en tiempos remotos. También revela dos esfinges como estructuras en el fondo. Es ingenuo asumir que tales formaciones ocurrieron como resultado de algún fenómeno natural, o para interpretarlas como producto de la naturaleza submarina. El complejo tenía proporciones colosales y estaba compuesto de varias estructuras con características que eran, después de la reconstrucción, similares a las de otras civilizaciones atestiguadas que se encuentran en la superficie de la Tierra. La razón detrás de la retirada de National Geographic de este descubrimiento es extraña, por decir menos, dado que la cobertura de los medios de comunicación sobre el tema se había disipado en los años posteriores a su descubrimiento. La mayoría del público creyó que nada de importancia había sido hallado. Probablemente este descubrimiento no significaría mucho para los gobiernos, a menos que esta antigua cultura recién descubierta poseía habilidades tecnológicas avanzadísimas, lo cual cambiaría todo. Y tal vez sea este el motivo de tanto ocultamiento y olvido. El investigador David Wilcock ha dado un seguimiento a este tema en años anteriores y ha puesto a disposición el conocimiento único que obtuvo sobre esta ciudad cubana hundida. Según Wilcock, y no como una sorpresa, el ejército estadounidense conocía este sitio desde hace bastante tiempo, desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos envió una pequeña flota de submarinos para examinar posibles misiles que supuestamente habían sido plantados por los soviéticos en territorio cubano. Durante su esfuerzo, tropezaron con un sitio sumergido que tenía pirámides, estructuras de piedra megalítica y esfinges. Podemos asumir con seguridad que eran las mismas ruinas hundidas encontradas por Paulina y su equipo en el 2001. Puesto que el gobierno poseía toda la tecnología y equipos novedosos, naturalmente realizaron una extensa investigación del sitio. Varios escuadrones fueron asignados bajo el agua donde encontraron tecnología antigua. Según Wilcock, se instaló una enorme cúpula que encapsulaba el agua desde adentro y se presurizó el compartimiento antes de enviar a los científicos. En una investigación más cercana, los militares encontraron las máquinas antiguas que todavía estaban funcionando, con algo de la iluminación todavía encendida después de milenios. Esta información fue supuestamente revelada por una mujer que en ese momento fue empleada como cocinera habitual en la bahía de Guantánamo. Obtuvo esta percepción durante una noche, cuando un miembro de la marina en estado de ebriedad, que aparentemente intentaba impresionarla, se jactó de la metrópoli hundida. Una de las declaraciones más notables que salieron de su boca fue, ¿sabes? Encontramos la Atlántida allá abajo. Estas son sólo palabras vacías sobre una leyenda conocida por muchos. Como parece, los antiguos estaban muy familiarizados con esta mítica ciudad hundida de la Atlántida. Tomemos, por ejemplo, este fragmento del diálogo Timaeos o Timeo de Platón. En cuanto a las geonologías tuyas que ahora nos relata, Solón, no son mejores que las historias de los niños. En primer lugar, usted recuerda un solo diluvio, pero hubo muchos más anteriores. ¿No sabes que allí habitó antes en tu tierra la raza más justa y noble de hombres que alguna vez vivió y que tú y toda tu ciudad son descendientes de una pequeña semilla o remanente de ellos que sobrevivió? Y esto les era desconocido, porque durante muchas generaciones los supervivientes de esa destrucción murieron sin dejar palabra escrita. Los medios tecnológicos necesarios para sobrevivir en ambientes difíciles están en su mayoría no disponibles en una escala individual, y las organizaciones con el equipo adecuado a veces tienen que seguir ciertas reglas que prohíben exponer descubrimientos exóticos como la metrópoli hundida cerca de Cuba. Con una historia rica pero negada a la especie humana, no parece importarle si alguien descubre los secretos de un tiempo olvidado, ni siquiera cuándo y cómo la tecnología avanzada y oculta está siendo invertida y puesta a disposición de aquellos que pueden permitirse ese lujo. Dado que somos incapaces de ejercer presión sobre el resto, lo más probable es que sigamos ignorando nuestro antiguo legado del que estamos tan traicioneramente despojados. En una entrevista a la prensa cubana, poco antes de salir a la ciudad hundida, en octubre de 2004, Celisky describió el lugar de esta manera. Las construcciones parecían estructuras pulidas, formadas por piedras no calizas, muy grandes, alineadas en forma simétrica, juntas y muy bien organizadas, como si estuviesen ordenadas urbanísticamente y asentadas sobre un sedimento de cristal volcánico, muy fino, como arena, enfatizaba la científica. Relató que con un vehículo operado a control remoto, ella y su equipo filmaron otros aspectos de esas construcciones, que eran, dijo, similares a calles, avenidas, bahías y estructuras, como si fueran muelles de algún puerto. El geólogo Peter Garner, integrante del equipo de Celisky, explicaba que los investigadores entendieron que el material de las construcciones y el cristal volcánico del piso no se habían podido formar en el fondo del mar, sino en la superficie, en contacto con el oxígeno. Posteriormente, se confirmó que algunas de las piedras encontradas parecían haber sido cortadas, talladas y pulidas, para hacerlas encajar unas a otras y formar así estructuras mayores. También se descubrieron extrañas inscripciones, algunas de ellas parecidas a los jeroglíficos egipcios, que se encuentran en casi todas las partes de los vestigios submarinos, y cuyo significado en pleno 2022, aún se desconoce. Por ello, nos preguntamos, ¿cómo es posible que una ciudad misteriosa y muy antigua, de más de 2 millones de metros cuadrados de superficie, y a 700 metros bajo el mar entre Cuba y la península de Yucatán, con estructuras similares a las de otras civilizaciones que poblaron la tierra, como la egipcia, Teotihuacán o Sibichaltún, tal vez más antiguas, que ha sido filmada, fotografiada, cartografiada y analizada, sigan ocultas al público? ¿Qué oscuros intereses han hecho que hasta hoy en día esto siga tapado por el propio país que lo tiene enfrente, Cuba, y vaya a saber con quién más como cómplice, donde lo más probable sea que ya este lugar haya sido diezmado por orden de una elite oscura, que al igual que en otros lugares del planeta, se han apoderado de tecnología desconocida encontradas en ellos, e ignorada por el resto de la población? ¿Hasta cuándo? ¿O es que debemos acostumbrarnos a este manoseo y supeditación continua, de aquellos que tienen más poder que el pueblo, manejando los hilos del mundo? Hoy le tocó el turno a un lugar que ni siquiera le pusieron nombre, solo se la conoce como la ciudad sumergida de Cuba. Que su descubrimiento, hace más de 20 años, no solo siga siendo un misterio para la humanidad, sino que es muy probable, sin lugar a equivocarnos, sea también un argumento incómodo y letal, que si alguien decidiera dar más información y confirmarlo al mundo, liquidaría las ambiciones de ese sector elitista que hasta ahora intenta que olvidemos. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta y comparte. ¡Suscríbete!